Encomendemos a Dios el cuidado de nuestra alma y confiamos en Él. Hablemos del Señor Jesús que ocupe nuestros pensamientos y sumerge hacia nuestra personalidad en la Suya. Desterremos toda duda, disipemos nuestros temores. Digamos como el apóstol Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.